Cada día nace contando una historia maravillosa Y es bello despertarnos oyendo su fábula preciosa Tú como un caballero y yo como una reina Mientras vemos por la ventana remolinos violentos de arena Aire de tormenta Será que ambos somos un bello y lejanísimo planeta Y que el mundo que pisamos parece una fábula secreta Todos lo quieren todo y solo tocan el guasillo Pero nosotros no sentimos frío porque siempre serán tuyos y míos Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Pienso que es bonito que nos miremos sin decir nada Es fácil decir todo dejando que hablen las miradas Y cuando descubramos que se ha marchado con el viento Aquellos dulces y únicos momentos Volverán a vivir en el recuerdo Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida 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 Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestras vidas ¡Feliz 1999! ¡Os quiero España para siempre!